ellos la que te pareció es un novio aquí para el canal aquí nos encontramos en la página de canje de código porque acaba de salir un nuevo código si el código de te donato que iba a dar sedonato en el evento que él iba a hacer y pues como cosas de garena como siempre ya que el juego ni sirve en una mierda no he podido jugar el clasificatoria en la hora feliz porque resulta y pasa que no deja entrar a las partidas y que sale y que error al entrar partida que error al crear una una escuad bueno en fin vamos a colocar acá lo que es el código que es fue ya todo mayúscula aquí es juega kd 19 juega o sea así como está todo mayúscula y pues le vamos a dar aquí lo que es en confirmar y pues me va a salir que en 30 minutos será enviado el con el premio al correo del free fire del juego y pues bueno esperar a ver qué pasa en la clasificatoria de o sea en ahora feliz porque yo he intentado jugar como desde las ocho y ya son las 9 y 19 y no me ha dejado o sea jugar pues no me deja entrar a partidos ya no he podido ganar ni una partida jugué dos partidas pero sinceramente se la había muchísimo y pues no deja jugar pues espero que ustedes vayan y canje en el código y pues que espero que les den también algo bueno así que adiós parceros y espero que les sirva este código y espero que les haya ido bien en la hora feliz que realmente tengo un desafío